Yo quisiera aburrirlos con una plática muy larga, pero lo que se necesita para abrir, para estar en calidad, se necesita interés. Yo veo que aquí en Delicias lo más importante de esta reunión es que ustedes ya están aquí y es lo que cuentan. Yo quisiera comentarles algunas cosas importantes. Primeramente, pues a nosotros nos da mucho gusto al licenciado Alonso Méndez, señor servidor, de estar aquí esta noche tarde con ustedes. Efectivamente, la gastronomía durante muchos años ha sido, pues no ha sido tomada en cuenta como se debería. Nuestro gremio, nuestro sector, es un sector que le da, pues nada más datos interesantes, son 345 mil establecimientos en la República Mexicana que nos dedicamos a este giro. Damos empleo a más de un millón y medio de personas directamente y 3 millones 750 mil personas indirectamente. Representamos el 1.8 del PIB a nivel nacional, del cual obviamente representamos un nivel muy alto en el impacto que damos a los sectores económicos de nuestro país. Sin mal no tengo el dato, hay 134 sectores económicos y nuestra industria afecta a 85. Esto quiere decir que afectamos y tenemos que ver con 85 sectores económicos en México. Y esto nos hace como un sector con una gran influencia. Un dato interesante también es de que de esos millón, de ese millón 350 mil, el 70% de sus empleos son de mujeres. Y esas mujeres, el 80% son cabezas de hogar. O sea que prácticamente estamos nosotros impactando a un segmento del país que es la familia muy importante. Normalmente en los restaurantes la gente que trabaja en la cocina son mujeres. Y eso tiene mucho que ver en este sector. Somos un sector que está movido con mujeres. Y bueno, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados nace hace 53 años. Somos catalogado como una Cámara Nacional y estamos conformada por delegaciones. Todos dependemos de una Cámara Central, que le llamamos Cuscanirac México. Habemos delegaciones por municipio. Y cuando existen más de dos municipios en un estado, se forma la delegación estatal. En este caso en Chihuahua, nada más hay Cánirac, delegación Chihuahua y Cánirac, delegación Ciudad Juárez. Y por qué esto, porque en primer lugar, por una falta, yo creo que de interés y de esfuerzos de ir permeando a las demás ciudades del Estado, como es Ciudad de Elícias, que son los vencedores del desierto. En ir creando estas cámaras delegacionales. Y el requisito, lo comentaba yo ahorita con Alonso en el camino, a mí se me hace muy alto, porque la Secretaría de Economía dice que para abrir una delegación se necesitan 50 filiales. Yo le he comentado ahorita a Alonso que hay que ver la manera de establecer un modelo, de presentar un modelo a Cánirac México, para que ustedes sean una delegación, digamos, municipal, pero que de inicio, pues, que se haga, que se constituya con un número, digamos, de 25, con un compromiso de que al año tengan 50 socios. Ahora, tener 50 socios no está descabellado. Sí se me hace difícil de entrada, porque de entrada a veces es difícil juntar a 50 establecimientos que quieran entrarle a un proyecto, porque esto es un proyecto. Pero con 25 podríamos, yo creo que perfectamente iniciar, y le comentaba yo ahorita, licenciado Alonso, que nosotros tenemos la delegación Chihuahua, la diferencia de una asociación civil, o de, vamos a poner el ejemplo de Canaco, que ellos son independientes, por eso hay una federación de cámaras de comercio, que es FECANACO. Canaco, Chihuahua, factura en Chihuahua, tiene domicilio fiscal en Chihuahua, y todo se hace en Chihuahua. Canirac, delegación Chihuahua. Todas las penas.